¿Qué pasa gente? ¿Qué dice el barrio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gustazo teneros por aquí otro día más. Hoy es un vídeo muy, muy especial ya que vamos a abrirnos a otro tipo de contenido que no solo sea batalla. Me apetece ver otro tipo de vídeos, aprender juntos, reírnos juntos, ya sabéis todo, seguir creando comunidad. Y tengo un montón de gente que me ve desde México, chicos, chicas, de todo, ¿vale? Y aparte es un país en el que he estado yo seis veces, sí, seis veces, es el segundo país que más he estado después de España, evidentemente. Pero hay una cosa que me raya y es que no tengo ni idea acerca de México, no tengo ni pa' jolera idea. Lo único que sé es que se comen muchos tacos, que se comen muy bien, que siempre que vuelvo estoy más gordito, que la gente allí me ha tratado increíble y que hay muy buen freestyle, es lo único que sé. Pero he visto un vídeo que se llama 46 curiosidades que no sabía sobre México y la verdad es que tengo mucha curiosidad, valga la redundancia. Así que vamos a verlo juntos y a descubrir cosas juntos que también nos hace falta, ¿eh? No vayáis de tal porque sé que también nos hace falta, vamos pa' allá. México nunca deja de sorprendernos, desde sus diversos platillos gastronómicos, pasando por lugares mágicos, sol, arena y mar, hasta grandes obras arquitectónicas en los diferentes estados. Sin embargo, a pesar de sentirnos tan mexicanos, hay algunos datos que muchos desconocemos. ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara y el día de hoy en Los Viajeros Nipolares te presentamos 46 curiosidades que no sabías de México. Grande. Vámonos. Piense lo baila conmigo. Ey, ey, ey. Vámonos. Los Viajeros Nipolares. El ángel de la Independencia fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario del inicio de la lucha independentista. La modelo que dio forma a Niqué, la diosa griega de la victoria, fue María Mazadiegos Fernández, secretaria de Don Porfirio. El nombre de México significa lugar en el centro de la luna. ¿Sabías que México introdujo el... ¿Que México es lugar en medio de la luna? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Chocolate, el chile y el maíz al resto del mundo? Pues bendito seas, México. Existen más de 200.000 especies diferentes de animales y plantas en México, convirtiéndolo en uno de los países más ricos y diversos que existen. Por otro lado, al tener muchos grupos indígenas, existen más idiomas y dialectos en México que en Europa. La comida mexicana fue... ¿En todo México? O sea, ¿en México hay más idiomas y dialectos que en Europa? Mira, el perro está rayado. El perro le ha rayado ese dato. ¿Pero te puedes callar? Háblame dialecto mexicano o cállate. ...enombrada Patrimonio de la Humanidad. México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, rebasando en un 30% el consumo total de Estados Unidos. ¡México no para de ganar récords Guinness! Es decir, solo en la Ciudad de México ya han ganado más de 400 con el mayor número de personas bailando o besándose. México está repleto de cenotes y como dato extra, los cenotes son una especie de lago subterráneo. Mira que cenotes. Mira que cenotes. Espero que cenoten. ¡Uh! Barras, pensalas. Y eran considerados por los mayas lugares sagrados. El alebrije en México es una artesanía dedicada a la creación de los seres imaginativos de cartón y colores vivos. Fue inventada por Pedro Linares en 1936 y ahora es una de las mayores tradiciones. No me regaláis uno. En la primera maya se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo. México es el mayor productor de plata del mundo. La primera imprenta de América del Norte se utilizó en la Ciudad de México en 1539. La Universidad Nacional de México, es decir, la UNAM, es una de las... Tío, ¿en serio? ¿En serio estudiáis ahí? Ponerme en comentarios si alguien estudia ahí. ¡Qué guapo está eso, bro! Parece un tótem. ...mejores universidades. Fue fundada en 1551 por Carlos V de España y es la universidad más antigua de América del Norte. El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo y se llama así por el Estado Mexicano de Chihuahua. La frontera entre México y Estados Unidos es la segunda frontera más larga del mundo después de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de la gran ciudad azteca Tenochtitlán. Oye, 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 oye. Yo quiero ver Tenochtitlán. ¿Nos ponemos a cavar un día todos juntos o qué? ¿Y sacamos un par de pirámides? ¿Montamos una reunión para cavar? Es que no soy capaz de repetir el nombre de la ciudad. De la ciudad Teostitlán. ¿Teostitlán? No lo sé, pero vamos a quedar para cavar, tío. Quedamos en el centro de DF y empezamos a cavar. ¡Teostitlán! ¡Teostitlán! La frontera de México está formada por tres franjas verticales. La raya verde representa la esperanza. La blanca representa la pureza. Y la roja la sangre de los que murieron luchando por la independencia de México. La imagen del águila comiendo una serpiente se debe a una leyenda azteca. Si eres mexicano, seguro ese dato ya lo conocías, amigo VIP. México es el décimo país más... Pero no me cuentas la historia. Solo me dices que fue por una vieja historia. Pero no me la cuentas. ... del mundo con más de 126 millones de habitantes. México es el segundo país con más población católica. Así es, amigos VIPs. Tan solo Brasil lo supera. Este dato vaya que impacta. ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México? Pues sí. Y se trata de la Gran Pirámide de Cholula situada en el estado de Puebla. El volumen de la pirámide es de unos 4.5 millones de metros cúbicos. La base de la pirámide mide 450 por 450 metros. Es decir, cuatro veces el tamaño de la Gran Pirámide de Giza. Y gran parte de esta pirámide se encuentra bajo la montaña. Y para los cinéfilos, el actor Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su papel en la película Viva Zapata en 1952. ¿Sabías esto? México es el hogar de un extraño conejo llamado el Conejito de los Volcanes. ¡Qué gordito! ¡Qué gordito estás de conejo! ¡Qué gordito! También conocido como Zacatuche, Burrito... ¡Ay, se llama Zacatuche! ¡No me lo puedo creer! ¡Sacatuche, deja que te achuche! ¡Deja que te achuche, Zacatuche! ... o Tepol. Este pequeño animal vive cerca de los volcanes mexicanos. ¿Acaso no es muy tierno? México está ubicado en el Círculo de Fuego, una de las zonas sísmicas y volcánicas más violentas de la Tierra. Los mexicanos somos una mezcla única de muchas civilizaciones antiguas, incluyendo la Olmeca, Zapoteca, Tolteca, Maya, Azteca... ¡Y la discoteca! ¡Vamos! ¡Soteca, Molteca! ¡Bailamos de la discoteca! ¡Ateca, Ateca! ¡Soy un ratón de Biblio! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me callo ya! ... africana, francesa y española. Mi familia bipolar. El templo de Kukulcán, situado en la pirámide de Chichen Itza, fue nombrado una de las nuevas siete maravillas del mundo el 7 de julio de 2017. Millones de mariposas monarcas emigran a México cada año desde Estados Unidos y Canadá. Pero desafortunadamente la tala de árboles está destruyendo rápidamente su hábitat. México es el país número 14 más grande del mundo. Cuando el español Hernán Cortés llegó a México, fue recibido como dios y se le ofreció una bebida sagrada, cacao. ¡Qué ricura, ¿verdad? Existe un tamal mexicano llamado Sacahuil que pesa aproximadamente 70 kilos. ¿Qué dice? Luis Cuicle es un perro originario de México. Se caracteriza por no tener pelo. Yo eso los he visto en las pirámides de Teotihuacán. Se parecen a los gatos egipcios. Y es una raza que tiene más de 3.000 años de antigüedad. En el sureste de México, la ciudad de Catemaco es la capital mundial de los brujos y brujas. Una vez al año celebran una noche de brujas y se reúnen gente de todo el mundo. La ensalada César no tiene su origen en la antigua Roma como muchos creían, sino en Tijuana, México. La receta surgió en 1942 del restaurante de César Cardini en la antes mencionada ciudad mexicana. Curioso, ¿cierto? Y ojo aquí, amigo VIP. Pues si eres artista en México, puedes pagar tus impuestos sobre la renta con obras de arte. Y esto no es algo nuevo, sino una opción que tienen las personas que pintan y viven de su arte. Mexicanos tiene desde 1957. El estado mexicano incluso tiene una colección de pagos en especie que puedes visitar en el museo de la oficina principal de impuestos en Ciudad de México. ¿Qué tal? El cacao era tan valorado en el México azteca que su grano, la semilla fermentada, se usaba como moneda. En Oaxaca, en concreto en el Istmo de Tehuantepec, existe un tercer género llamado muxes según la tradición zapoteca. Un muxes es una persona que nació con genitales masculinos, pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino, ya sea en un aspecto sexual, social o personal. Este tercer género, el muxes, es celebrado en la fiesta de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Las muxes son el centro de esta festividad que celebra la diversidad sexual y la igualdad. Controversial o no, la tradición de la tauromonarquía española se extendió durante la colonización a América, causando que al día de hoy la plaza de toros más grande del mundo se encuentre en México. Aunque existen varias versiones, la mayoría coinciden en que el nombre de la península de Yucatán tuvo origen en una confusión lingüística entre los nativos y los españoles. Una de estas versiones dice que Yucatán fue lo que respondió un indígena al español que le preguntó por el nombre de la región donde se encontraban. Y quería decir, no te comprendo. Hoy en día el fútbol es uno de los deportes más... Y tú no puedes entender. Yucatán, tú no puedes entender. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando? ...más seguidos en México. Y es que los deportes de pelota no son algo extraño en la cultura mexicana, pues en ella tienen un origen muy antiguo. El Clash League fue el juego de pelota al que jugaban los pueblos precolombinos y que tenían un matiz ritual. Sabe que se jugaba al menos desde el 1400 a.C. Al parecer a veces se empleaba como herramienta para solucionar conflictos económicos, afrentas... Eso, en vez de guerra, tío. En vez de guerra, un partido de fútbol. Aprender de los mexicanos. Si es que nos sacan, vamos, nos sacan años y años de diferencia. Dejaros de pelear. Un partido de fútbol. Tú y yo, nos odiamos. A muerte. A un gol. Para evitar una guerra. La ciudad de México está construida sobre el lago de Texcoco. Por esta razón, la ciudad se hunde unos centímetros cada año. Los efectos de este fenómeno se han hecho visibles especialmente en grandes edificios que han visto su solidez puesta en peligro. Y tristemente, se espera que el cambio climático empeore la situación. México tiene muchísimo para ofrecer y es un país sumamente interesante para visitar. Por ejemplo, ¿sabías que tiene la ciudad con mayor cantidad de museos de todo el mundo? Pues sí, la Ciudad de México tiene más de 147 museos. Y lo mejor es que en muchos de estos puedes entrar de manera gratuita u obtener descuentos presentando una credencial estudiantil. Otra de las curiosidades de México es que es uno de los pocos países que tienen sus billetes con marcas especiales para que aquellas personas con problemas de visión o que carecen de ella puedan detectar su valor económico. Punto por inclusión. El Pípila es una de las figuras más emblemáticas de la independencia de México, localizada en Guanajuato. Sin embargo, su existencia nunca ha podido ser comprobada. De acuerdo con la leyenda, Juan José de los Reyes Martínez, su verdadero nombre, sobrevivió a la lucha independentista y murió 53 años después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas. Y su muerte se debió a una enfermedad pulmonar, consecuencia de una vida de trabajo en las minas. Todo el mundo sabe que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza de la Constitución. Lo que no muchos saben es que la constitución a la que hace referencia el nombre es la Constitución Española de 1812, la Constitución de Cádiz. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Ana, se cobraron impuestos por cada puerta y ventana que tuviera una casa. Incluso se llegó a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos. ¿Te imaginas eso, amigo VIP? La primera fotografía que se tomó en México fue obra... Dios. Vale, ¿de qué año es esto? Venga. ¿De qué año es esto? Primera fotografía, yo digo 1742. Por la cara. ...del francés Jean Prieller-Dudeaule. Prieller fotografió el puerto de Veracruz al llegar a México el 3 de diciembre de 1839. Uy, solo me he ido 100 años. ...meses después el mismo Prieller ya contaba con un acervo fotográfico de México que incluía la Catedral Metropolitana, la Piedra del Sol y el Palacio de Minería. Amigos VIPs, ¿no es México un país impresionante, hermoso y muy... ¡Es increíble! ¿Quién me paga un vuelo? ¿Quién me paga un vuelo? ¿Hacemos un crowdfunding? ¿Poner un eurito? ¿Poner un eurito que quiero ir a México? ¿Cultural? Cuéntame, ¿ya conocías todos estos datos? Y hasta aquí el video de hoy, amigos VIPs. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Yo soy Marvin Lara y esto ha sido todo por el día de hoy en Los Viajeros Bipolares. Espectacular. Me ha encantado este video. Espero que a vosotros también. Poner en comentarios si os gusta este tipo de contenido. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! 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 ¡Gracias!